El partido, mañana no, 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 vamos a empezar a alentar después en octavo por allá y arrancamos a full a alentar. Primero hay que venir al remate. Sí, sí, primero vendemos, después alentamos. Oye, hay de todo, como siempre. Sí, sí, siempre, siempre, realmente tenemos una variedad importante de cosas, vamos desde muebles a impecables condiciones, hasta todo el equipamiento de un tinglado, todo lo que es columna, tirante, tenemos torreda, heladeras, televisores, bicicleta, lo que busquen. Bien, ¿cuál es el elemento más costoso que tenés acá que decís, este mañana sale en este precio? Hay varias, hay varias cosas que ya hay varios interesados que ya no hemos dado cuenta que a la gente le interesa, que son cosas de uso, como ejemplo todo el equipamiento del tinglado, todo lo que es correa y eso, ya ha habido varias personas que lo han estado mirando, revisando, midiendo, y bueno, como realmente siempre en el remate la idea de vender, o sea que no tiene mucha pretensión el dueño para venderlo, lo quiere vender, así que hay varios interesados. Bien, hay muchos muebles, ¿no? Muebles costosos. Sí, sí, siempre tenemos muebles de buena calidad, realmente muy bien terminaditos, recién terminado de lustrar, falta que está llegando mañana, mañana, mesas recién lustradas con sillas nuevas, nuevas, recién lustradas que vienen a la venta, al remate. ¿El público que viene al remate, es San Carlino o hay mucho público de afuera? La mayoría de gente de afuera, mañana vamos a tener gente de Rosario, de Coronda, de Santa Fe, de San Justo, nos estuvieron llamando para venir el día de mañana, de Rafaela, de Carlos Pellegrini, gente de todos lados, de todos lados. Bien, ¿y qué vienen? ¿En camiones, en camionetas? Generalmente vienen en camionetas o autos, y llamente, en vez de San Justo, me estuvo comentando que el camión va a Puerto Concedial y a la vuelta, el día lunes o martes, estaría pasando a buscar los muebles. ¿Qué es lo que más te demandan? Que te dicen, Ariel, ¿tenés tal cosa para rematar? Últimamente es muebles, 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 realmente el día de mañana tenemos dos compradores nuevos que nos estuvieron consultando por muebles, que van a venir exclusivamente por muebles, que eso va todo después de 12, así que cuando termina el partido, se vienen y entramos a todo lo que es muebles. ¿En épocas de crisis, crecen los remates? Ha aumentado la cantidad de gente particular que viene a comprar los remates, eso realmente lo hemos notado, hay gente que antes no venía a los remates, hoy está viendo remates, porque realmente se puede conseguir cosas muy, muy buenas, todo lo que es eléctrico se vende con garantía, o sea que si lo compran, lo llevan y no funciona, el día jueves me llaman, me dicen, mira Ariel, esto no anda, devolvemos el dinero sin ningún tipo de problema. Como para llevar una tranquilidad, porque vemos que hay heladeras, hay televisores, hay licuadoras. Claro, hay cosas que por ahí no podemos probar correctamente el funcionamiento acá en el remate, entonces se le da garantía de una semana, o sea que una semana realmente pueden probar muy bien si anda o no anda. ¿Mañana qué hora comienza todo? Mañana a partir de la hora 9, vamos a dar el comienzo, mañana tenemos la promoción de tarjeta mutual 6 cuotas sin intereses, con cheques a la orden del remate, si viene el día de mañana, les interesa algo, no tienen dinero, que nos consulten, lo charlamos, cuando viene a buscar el muero y lo puede abonar sin ningún tipo de problema. Esta nota sale ahora al mediodía en el canal, estamos en directo para la radio, ¿hay tiempo por la tarde para traerte algo más o ya cerró? No, ya hemos cerrado porque realmente ya no tenemos lugar para la cosa, nos está faltando el pequeño lugar que queda, ya lo tenemos reservado, pero bueno, el 21 de julio estaremos haciendo el remate del mes que viene, ya tenemos más de 400 cosas confirmadas para ese remate, así que realmente el que quiera traer algo que se apure porque no tenemos mucho lugar ya.